Hay varios puntos donde la delincuencia no se detiene y en esta ocasión estamos hablando de Quichén, precisamente en el área de Chichicastenango. Se reporta de un asalto a una vivienda, van a robarle todo lo que encuentran en la vivienda, pero sabes, además de robar las pertenencias en la vivienda, asesinan, matan a un integrante de esta familia y era un niño. Nos quedamos sin palabras realmente muchas veces cuando están involucrados los niños en estos hechos delictivos, el corazón se estremece porque de verdad, en primer lugar, el solo hecho de que alguien llegue a la casa a asaltar, a meditar, a quitar la paz, amenazar, a vulnerar cualquier tipo de derecho realmente dentro de tu vivienda y que a consecuencia de esto un niño fallezca. Vean ustedes, la C-93 compañía de bomberos voluntarios, pues coloca esta manta sobre el cuerpecito de este niño, quien resulta, pues, el resultado es que muere como consecuencia de este asalto dentro de una vivienda. Los ladrones, los delincuentes, pues es que ahí es cuando uno dice qué conciencia pueden tener al herir a un niño, al hacer que esta personita fallezca debido a sus malos actos, debido a los crímenes que cometen. Este niño es asesinado durante el asalto, este incidente ocurre dentro de su vivienda en Chichicastenango, algo que está, pues, consternando a la población en general y sobre todo, pues, a los vecinos del área, quienes conocían a este pequeñito, quienes conocían a la familia. Vean ustedes, allí, pues, ya ingresan por parte del Ministerio Público para realizar las diligencias necesarias. Primero se conoce, entonces, de este asalto y luego, pues, se conoce del fallecimiento de este niñito en Quiche, precisamente en Chichicastenango. Una vivienda fue, pues, tomada por asalto y como consecuencia pierde la vida un niño. Eddie, no les basta con robar, con saquear la casa, con llevarse todo lo que encuentran en la casa, sino también hacerle daño a la familia y en este caso... Para toda la vida. Para toda la vida y en este caso es indignante completamente. Es indignante que les roben, que se... bueno, al final de cuentas, que se lleven todo lo que quieren de la casa... Pero que no le hagan daño a las personas. Pero que no le hagan daño a las personas. Menos a un niño. Y a un niño. ¿Cómo va a ser posible, señores, que van, asaltan, se llevan todo y todavía matan a un pequeño, a un niño? Pero bueno, para tener más información al respecto, nos vamos a enlazar con nuestro corresponsal del punto, Oscar Toledo. Oscar, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Es impresionante esta noticia que así amanece Chichicastenango. Oscar, así amanece Quiche, un sector turístico, un sector, pues, donde los ojos del mundo están puestos en Chichicastenango. Y ahora esto empaña completamente. Oscar, buenos días. Buenos días. Efectivamente, este incidente lamentable ocurre en el lugar conocido como Pachoje, del Cantón Pachoje, sector alto del municipio de Chichicastenango. Este lugar se encuentra precisamente en el ingreso, en la entrada al municipio de Chichicastenango. En este lugar, pues, existe consternación en este momento a consecuencia de este incidente ocurrido, en donde un menor de edad, de 12 años de edad, identificado como Jafet Absalom Shirum Chinol, de 12 años de edad, es asesinado, estrangulado. Esto aparentemente por un grupo de delincuentes que ingresaron a su vivienda a robar. La información preliminar indica de que los ladrones ingresaron a la vivienda y al ingresar se encontraron que el menor se encontraba ahí. Y aparentemente ellos tenían información que la vivienda se encontraba vacía, que no había ninguno de los habitantes. Pero al encontrar el menor y con el propósito de que este no los denunciara, pues, tomaron la decisión lamentable de asesinarlo, localizando su cuerpo a algunos metros de la residencia. Esto ha provocado consternación y también los diseños se encuentran, pues, bastante molestos y enardecidos, por lo que desde horas de la noche y madrugada se encuentran rastreando el área con el propósito de tratar de dar con los presuntos responsables para hacer justicia con mano propia. Hasta el momento no se ha logrado, pues, encontrar a los presuntos responsables, pero sí ha dejado, pues, lamentablemente esta tragedia, que tal y como ustedes indicaban, pues, en luta a una familia chichicazteca. El hecho ocurre anoche, estimado Oscar. ¿Ya tuvo usted la oportunidad de platicar con la familia? Porque definitivamente han de estar devastados, han de estar con esa consternación terrible en su corazón, con esta pérdida que tienen ahora de un hijo, de un nieto, de un niño de 12 años. Sí, efectivamente, en la comunidad, pues, existe bastante hermetismo, ya que, pues, por el hecho mismo que ha ocurrido, la familia prefiere, pues, no dar mayores declaraciones, ya que ellos, pues, tienen miedo a consecuencia de esta situación. Sin embargo, las autoridades comunitarias y el resto de vecinos, pues, bastante molestos y enardecidos, pues, como les indicaba, han estado buscando a los presuntos responsables. Se conoce, de manera extraoficial, que podría ya tenerse información de, pues, alguna identificación de alguno de estos presuntos delincuentes, pero hasta el momento, pues, existe hermetismo de parte de la familia, prefieren no hablar porque tienen temor a consecuencia de este hecho ocurrido, pues, por delincuentes que pretendían robar en su vivienda o que robaron en su vivienda y que posteriormente, pues, dejan lamentablemente fallecido a este menor de edad. Retomando todos los puntos, estos delincuentes observan la vivienda en horas de la noche y creen que está, pues, vacía. Ingresan para saquear, para robar y se encuentran adentro a este pequeño Jafet Absalón de 12 años. Lo estrangulan. Ahora, la pregunta, él estaba en la noche, él estaba solo en la vivienda y, además, ¿qué robaron? Se sabe que pudieron haber robado. Efectivamente, se tiene información de que el menor se encontraba solo en la vivienda. Aparentemente, los delincuentes habrían planificado este robo, tomando en cuenta que aparentemente la vivienda se encontraba desocupada, los habitantes se encontraban aparentemente en alguna actividad. Sin embargo, pues, al ingresar y estar cometiendo el hecho, pues, se dan cuenta que hay un menor de edad. En primera instancia se habla de que trataron de llevarse al menor con ellos un tipo de secuestro para evitar que los denunciaran. Sin embargo, pues, en ese momento inicia la búsqueda del menor, porque algunos vecinos se dan cuenta de que personas desconocidas ingresan a la vivienda y se llevan al menor con ellos. En ese momento inicia la búsqueda del menor por parte del resto de pobladores, encontrándose con la lamentable escena del menor de edad estrangulado en uno de los terrenos de maíz cercanos a la vivienda. Hasta el momento, pues, se desconoce realmente si hubo algún tipo de robo en la vivienda. Únicamente se podía observar totalmente desordenada la vivienda con artículos tirados en el suelo, revueltos. Pero se desconoce hasta el momento qué pudieron haber robado o qué estaban buscando este grupo de delincuentes en el interior de esta vivienda. Bueno, qué triste la situación. Este niño es asesinado durante un asalto. Los pobladores del área están sumamente enojados. Gracias a Óscar Toledo estaremos en contacto con usted más adelante para que pueda ampliar los detalles. Si es que ya se logró dar con estos criminales. Porque en realidad, como tú decías, Gadiel, no solo es que entren a una casa a robar, que de por sí están de verdad lastimando fuertemente la privacidad. Están entrando estas personas intrusas invadiendo tu hogar. Esto que uno resguarda con tanto, con tanto, cariño, amor, tonto, todo. El esfuerzo de una vida. Pero, Heidi, se logra entender hasta cierto punto, bueno, se lleven lo que se quieran llevar. Si no lo puedes evitar, que lo hagan. Pero no que se lleven la vida de un niño, un niño de 12 años. Lo intentan, lo secuestran y lo estrangulan. Están, imagínate, a metros de su vivienda para que él no dijera nada. Es algo realmente perdonable. Porque ellos creían que la vivienda estaba sola. Pero ellos tenían miedo que él delatara a quienes eran. Lo que significa que en algún momento, pues, pueden haber sido algunas personas conocidas del sector. Personas conocidas del lugar. Pero recuérdate que en muchos de estos puntos, en estos muchos lugares del interior de la República, se conocen muy bien a los vecinos y saben los movimientos de la gente. Cada uno de los movimientos que puedan tener. Por ejemplo, saben si salen a comprar, de repente, mercadería de un día para otro. O se van de viaje. Exactamente. Están como muy bien vigilados. En este caso, pues, no le atinaron porque estaba este niño. Creían que la vivienda estaba sola. Y al ver que estaba este niñito ahí, pues, le hacen de lo peor, estrangularlo. Estrangulan a Jafet Absalom. No, para que no hablara. Bueno, es lo que sucede en Chichicastenango. Estaremos en contacto, entonces, como decíamos, más adelante con Óscar Toledo.